Ahí está, todos, dos, tres, cuatro Que podrán llamar el mundo a los nuestros Venga, tu amor ya te has dado Ya no quiero verte más, la cara a ti me Escalme por nuestro tío, me da pena Sabes que mi amor te pertenece Y el final se dio la condena Ya no quiero verte más, la cara a ti Ya quiero ver mi corazón en ti Ya no quiero verte más, la cara a ti Ya no quiero verte más, la cara a ti Ya no quiero verte más, la cara a ti ¡Gracias!